¡Hola esa buena gente! Resulta que ya tenemos la primera fecha para una de las grandes conferencias durante este 2024, coincidiendo además con los meses típicos dentro del E3, solo que ya vemos como las compañías por su propia cuenta están preparando sus eventos para dar lo mejor de sí mismas, como es el caso de Ubisoft. Y bueno, precisamente centrándonos en Ubisoft no es que haya pasado por sus mejores meses, donde incluso te diría que están afrontando una situación bastante complicada entre algunos problemas internos y últimos lanzamientos que posiblemente se esperaba un poco más de ellos. De todas formas, ya habrás apreciado como en este último año han salido un par de títulos importantes bajo la compañía, pero que quizá con alguno de ellos en concreto se esperaba un poco más. Mientras que entre todos estos, hubo uno que destacó particularmente, solo que desafortunadamente no obtuvo el rendimiento económico que se esperó, aunque ojalá pueda mejorar en un futuro. Por ejemplo, mirando en el pasado, ya hemos hablado en otras ocasiones como en el 2022 fue posiblemente uno de los peores para ellos, quizá por la gran ausencia de grandes lanzamientos cuando casi que estábamos acostumbrados a recibir una buena cantidad en cada uno de ellos. Solo que efectivamente lo más notorio se trató de Mario y los Rabbis en Sparking Hope y el título anual de Just Dance como sus mejores lanzamientos de ese año. Sin embargo, pasando al siguiente 2023, recuerda que ya por fin llegó a Assassin's Creed Mirage, que no parece haber leído tan mal las cosas cuando ya el estudio se encuentra ahora mismo trabajando en algo a la espera de saber en qué se trata. Mientras que The Crew Motor Fair supo defenderse bastante bien como un buen título de conducción superando a sus entregas anteriores. Y finalmente tenemos Avatar Frontiers of Pandora, quedando algo dividido entre la gente que valoró muy bien su apartado visual y otros que no disfrutaron del todo como se esperaba entre su historia y la jugabilidad. Hasta que ahora en pleno 2024 yo creo que es uno de los años más importantes para Ubisoft, ya que como puedes ver, viendo todo lo que ha sucedido se están jugando la continuidad. Pero en parte con cierto sentido, ya que si te fijas en los años anteriores quedaron ausentes grandes de sus IPs o franquicias. O al menos lo que se recibió se trataron de mayormente proyectos que no fueron principales, salvo que ahora en el 2024 la cosa comenzó algo intermedia ya que Prince of Persia The Last Crown, fuera de bromas y a contrapanóstico, fue uno de los mejores de este año 2024 porque Ubisoft demostró cómo sigue teniendo esa creatividad y potencial para crear un grandísimo juego, siendo en este caso una nueva versión al estilo Metroidvania sin tener que ser un triple, aunque perteneciente a la franquicia reconocida Prince of Persia. Entonces, como te decía y seguramente hayas escuchado por ahí, yo te lo recomiendo y no solamente eso, sino que obtuvo grandes notas por parte de la prensa y recibiendo el gran detalle de incluir contenido post lanzamiento gratuito con un calendario programado que irá incluyendo nuevas partes jugables completamente gratis. Solo que lamentablemente la otra cara de la moneda, aunque sin verdadera sorpresa, tenemos Skull & Bones, el cual no le fue para nada bien, pero yo creo que tampoco deben estar muy afectados por ello. De hecho el juego salió tan mal o mejor dicho, tan poco interesante, que muchos usuarios en ese periodo prefirieron por unos meses revivir y rejugar el videojuego de Assassin's Creed 4 Black Flag, porque definitivamente se sentía mucho mejor, así que quizá Skull & Bones solo fue un mero puente para recibir una subvención desde Singapur, que en teoría obligó a lanzarlo cuando se ve que ni ellos les interesaba y que tampoco era difícil saberlo por los resultados obtenidos. Además de que a estas alturas no olvides que están desarrollando una nueva versión para Black Flag. Hasta que ya nos encontramos en el momento justo para determinar sus próximos videojuegos que han estado siendo desarrollados en estos últimos años. Y que la verdad cuando los conozcas y veas lo que tienen preparado, yo creo que la cosa pinta bastante bien. Entonces para empezar apunta en tu calendario que el Ubisoft Forward, la conferencia suya para anunciar sus próximos juegos, que seguramente muchos de estos se lancen en el 2024, se va a emitir finalmente en directo a partir del próximo día 10 de junio. Por ello he pensado en hablarte de lo que se verá en estos próximos días y qué juegos se tratan para que los tengas en cuenta si es que los estabas esperando. Por ejemplo, sin ir más lejos uno de ellos fue filtrado hace cosa de días a través del portal Insider Gaming, sobre un juego que está enfocado a Prince of Persia y que saldrá a finales de este año 2024 a través de Steam, desarrollado por el mismo equipo que hizo anteriormente Dead Cells y Evil Empire. Denominado entre ellos como The Rogue, Prince of Persia siendo un roguelite que al igual que The Last Crown, recibirá actualizaciones gratuitas constantes y evolucionando con el tiempo, según los comentarios que reciban por parte de la comunidad. Igualmente, ten en cuenta que se entiende que este juego ha sido desarrollado durante los últimos cuatro años y sucedió gracias a una discusión con el estudio cuando en ese entonces estaba desarrollando Evil Empire por el 2019. Además, se ha revelado que esto se va a anunciar antes del Ubisoft Orware, en concreto en el evento llamado Triple India a partir del 10 de abril, mientras que su acceso anticipado para que lo puedas probar se dejará completamente libre el 14 de mayo. Para que así lo tengas en cuenta, si es que te gusta el género o te interesa como para decantarte por él. Esto, por un lado, dado que Prince of Persia últimamente está siendo sonado y con buenos resultados, pues si bien es cierto que no sabemos prácticamente nada del remake sobre las arenas del tiempo desde que la gente no quedó muy contenta con lo mostrado, pues en parte sí que es cierto que lo único que supimos fue allá por noviembre del 2023. Cuando el mismo equipo que ha tomado la batuta tras un recordatorio del 20 aniversario comentó que en ese momento el estudio de Ubisoft Montreal, que está todavía reimaginando la historia, pues justamente por esas fechas han superado un importante intento provocando que el desarrollo esté muy avanzado. Así que yo creo que con el tiempo que ha pasado desde entonces no es nada loco el que por fin revelen ese cambio que tanto ansiábamos y además coincidiendo con que el juego del equipo de Dead Cells no se muestra a través del Ubisoft Forward. Todo ello hipotéticamente pensado para que precisamente en esta nueva ceremonia sí que lo haga el remake y así no terminar por abusar con demasiados productos orientados a Prince of Persia si es que no anuncian más para The Last Crown. Entonces amigo, creo yo que ya pasamos a lo más importante de todos o uno de los que más se ha estado esperando como es el nuevo Assassin's Creed Japón Codename Red, donde ya por ejemplo un empleado del estudio digo que iba a ser el gran juego del 2024 declarado como un blockbuster. Y en parte si lo tomamos en cuenta pues también está confirmando que ese va a ser su año de lanzamiento. Así que ahora ya partiendo en que sabemos que tenemos un evento pronto es bastante probable que no sólo tengamos un nuevo trailer con nueva información sino hasta incluso un gameplay. Aunque sí que es cierto que luego si atendemos a los últimos resultados más adelante se va desvelando parte de ese contenido con entrevistas desde medios oficiales o compartiendo capturas de pantalla aparte de por fin tener el nombre final del videojuego porque hasta ahora siempre en su primer trailer reveal o premieres cuando conocemos detalles tan importantes como son esos. Ya que si lo recuerdas hasta entonces lo primero y lo único que hemos recibido tan sólo fue un teaser. Igualmente te advierto que tengas cuidado con esto porque Ubisoft suele dar unas pistas antes y hasta es posible que antes de ese 10 de junio que es el forward. Tengamos un trailer un pequeño avance para así preparar los motores con ganas lo cual tiene sentido para mantenernos pegados a la conferencia porque si lo recuerdas en Assassin's Creed Valhalla. Antes de mostrar nada en su conferencia o incluso en el E3 el trailer cinemático de presentación se recibió antes del evento y posteriormente es cuando quisieron profundizar en otros temas a considerar. Por ejemplo resulta que Tom Henderson a través de su portal Insider Gaming comentó un par de detalles nuevos que no conocíamos y que son importantes como que en Assassin's Creed Code 9 Red. Los jugadores podremos construir un asentamiento al estilo Valhalla lo grande llamado el escondite. Y este escondite en cuestión es donde nosotros los usuarios podremos construir a nuestra propia voluntad una armería, un dojo, un altar y otras tantas más. Aunque resaltó que estos edificios que formarán el escondite también son personalizables. Donde incluso puedes elegir la ubicación del edificio hasta poder elegir el diseño del techo y el diseño del interior. Confirmando entre otras que es posible exhibir tus propias armas y las armaduras. Así que también podemos hacernos la idea como en títulos anteriores va a ser posible el que mejores tu equipo y conseguir diferentes sets de armaduras o armas para utilizar seguramente siendo aprovechados por cada uno de los protagonistas de este juego. Por lo menos si has estado atento a los últimos rumores y es que acaban confirmándose los dos. Luego por otro lado no olvides que al igual que comentamos la posibilidad de ver algo antes del evento con Assassin's Creed, pues parece que le sucede exactamente lo mismo al igual que el prometedor Star Wars Outlaws. Otro juego que está fechado para el 2024 casi con seguridad que vamos a recibir en este mismo año. Básicamente porque hace nada anunciaron que el 9 de abril se va a publicar un nuevo trailer del juego en concreto sobre la historia. Cuando la mayoría de estos trailers que hablan sobre su historia suelen ser casi la confirmación de algo que queda muy cerca. Porque no hay nada más que ver como muchos otros juegos, al lanzarse esta clase de vídeos no tardan muchos meses en salir al mercado. Por ello ten en cuenta que está programado este trailer con una duración aproximada de unos dos o tres minutos para conocer más detalles sobre el juego que desde que se anunció por primera vez el año pasado a muchos nos interesó. Y de hecho se ha desvelado que recientemente ese mismo título recibió una calificación de T sobre teen para adolescentes donde se apreció que incluían compras dentro de ese juego. Seguramente más dedicado por los temas de cosméticos pero que a estas alturas pues sucede en casi todos sus títulos. Ya sobre el vídeo todavía no se sabe nada pero supongamos que a ser un trailer enfocado a la historia aprovecharán a mostrar más contenido cinemático con algunas ligueras partes de su mundo abierto mientras nos dan una fecha de lanzamiento definitiva para dentro de este año. Dejando los deberes más importantes en la conferencia del Ubisoft Forward para así presenciar más parte de su jugabilidad. Aquella que sinceramente ha sonado prometedora solo que todavía necesitamos más contenido para conocer. Y claro ahora llegamos a una de las grandes sorpresas que seguramente la gente ha estado esperando por mucho tiempo. Y esto no puede ser otro que un regreso por todo lo alto de una franquicia legendaria llamada Splinter Cell quien puede perfectamente aparecer tras el próximo Ubisoft Forward con lo que ha ocurrido. Realmente si te pones a pensarlo esto no es que sea nuevo porque más o menos por el 2021 se anunció oficialmente con un breve teaser. Solo que lamentablemente no hemos conocido más por el momento y ya han pasado hasta tres años que dan para mucho porque desde entonces no se anunció nada aunque sí que tuvimos una cancelación de un proyecto orientado a las gafas VR. Pero aún así ten en cuenta que esta nueva versión sí que sigue operativa. Tanto así que justamente hace pocos días un usuario encontró una gran pista al respecto cuando el estudio de Ubisoft Toronto quienes se encargan de este nuevo remake para Splinter Cell con el nuevo motor gráfico Snowdrop de pronto cambió completamente su foto de perfil con el logotipo en color verde como bien se ha caracterizado el juego desde entonces con una visión nocturna bajo los tres puntos de color verde. Preparando así el terreno de lo que está por llegar solo que a falta de ver si a su vez será únicamente a través del evento del Ubisoft Forward o anteriormente a esto. Entonces llegados aquí tampoco podemos comentar mucho sobre este proyecto porque no sabemos qué tipo de juego quieren mejorar o cuáles son sus planes. Pero ten por seguro que Sam Fisher sigue muy vivo y tiene muchas ganas de volver a salir al escenario con un nuevo título que incluso hasta pude lanzarse a su vez en este 2024. Pero quizá al saber que Assassin's Creed, Prince of Persia y Star Wars están programados para el mismo 2024 no es loco pensar que para Splinter Cell quieran colocarlo en el siguiente 2025. Por último creo yo que tenemos una cuenta pendiente con Beyond Good and Evil 2 que sinceramente no sé qué decirte en qué estado se encuentra ahora mismo. De momento debo confirmarte que no se recibieron nuevas noticias pero si tenemos en cuenta la última actualización sobre el desarrollo allá por diciembre del 2023 recibió un nuevo cambio que sigue más o menos dejando claro que el desarrollo de este esperado juego sigue en un estado afrontando problemas. Ya que una de sus diseñadoras principales narrativas ha dejado el proyecto pero no hay problema porque rondando más o menos esas fechas resulta que Ubisoft Barcelona sigue buscando personal para el desarrollo a través de diferentes vacantes. Lo que demuestra de que a pesar de haber tenido diferentes complicaciones siguen en ello y probablemente haya tenido algún tipo de reinicio como también lo pudo tener perfectamente Prince of Persia. Ok y esto es todo lo que debes saber sobre lo que te espera ya no sólo en el evento de Ubisoft Forward sino las próximas semanas. Cuéntame cuál es tu favorito y nos vemos muy pronto con más contenido. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!